Hola amigas y amigos de Huertos Vida Aquí estamos, un día más Un día muy especial Hoy empezamos a poner nuestro tomate Hemos empezado a hacer la estructura Con valla de obra, como hemos visto en otras ocasiones En otros vídeos que hemos publicado Y ahora Vamos a empezar a poner los tomates Tampoco hace falta que desde la sombra ahora Lo pondremos luego el sombreo más adelante Y nada, hemos tirado nuestra cuerda Aquí van a ir nuestras dos primeras líneas de tomate La sombra luego irá aquí Entre las vallas Y lo que vamos a hacer es un abonado Vamos a abrir una regacha Vamos a hacer un surco en el suelo Y ahí vamos a aportarle Un abono sólido Luego lo labraremos un poquito con la Fresa del motocultor Y ahí pondremos nuestra planta Y ahí tendrá la sustancia localizada Y voy a empezar Empezaremos con la herramienta esta que ya hemos visto otras veces Que es para abrir surcos Lo haremos manual Hemos echado ya nuestra cuerda La tierra está muy bien labrada Y aproximamos Nuestro peto a la cuerda Y se ve Y con paciencia, poquito a poco Con esto no hay que correr Empezamos a cortar la tierra O abrir el surco Aquí nosotros le decimos cortar la tierra Poquito a poco Se trabaja Como he explicado otras veces Con las piernas Más que con los brazos La fuerza se hace con las piernas Con los brazos Se mantiene solamente la presión Bueno pues ya hemos hecho el surco Fijaros Que bonito Que recto Queda Y en este surco Que es donde va a ir la tomatera Ahora vamos a hacerle una aportación Una aportación de un abono Es humus de nombriz El humus lo vamos a echar Echaremos también Alguna otra cosa más Que ya iremos viendo Luego todo esto Como hemos dicho Se labrará Y aquí es donde va a ir la tomatera Debajo de ella Habrá una cama de sustancia Pues venga Vamos a echar el humus Esto concretamente Es compost de caballo Está ya curado Lo hemos comprado Este no lo hemos comprado en granja Lo hemos comprado ya en una empresa Que ya lo cura Es ecológico Pero vamos También se puede usar directamente De la granja El caballo Es el animal Por excelencia Que su abono Es el más ecológico Porque es el animal Más cuidado Y el que menos toxinas Lleva durante su vida Bueno Una observación Que os quería hacer Es que Cuando echamos el abono Este tipo de abono En el suelo Lo que hacemos Es una estructura En el suelo Para que la raíz Prolifere Y la raíz busque el alimento Más fácilmente Contra más grande Y más fuerte Sea nuestra raíz Más se fortalece nuestra planta Contra más se fortalece nuestra planta Más resistentes a todo A enfermedades A plagas Pero El echar esto No conlleva Que le estemos echando sustancia Este año Sustancia Me refiero a la sustancia De alimentación La planta va a necesitar Aunque echemos ahora Mucho abono De este material Va a necesitar Su Cácero Su potasio ¿Por qué? Porque esto no lo va a asimilar La planta Esto sólido Tarda Pues igual Dos Tres años En los cuales Se va descomponiendo Y a lo mejor Al tercer año El cuarto Se han hecho esas micropartículas Que la planta puede asumir Por la raíz O sea O puede absorber Por la raíz Ahora la planta No va a absorber Casi alimentación de esto Lo que hacemos Es una estructura Con lo cual ¿Qué queremos hacer? Una cama muy De colchón Porque esto Fijaros Qué colchón O sea Esto lo que hace es Un colchón en la tierra Además Está curado Quiere decir Que cuando lo hueles Huele como si fuese a humedad ¿No? Es una humedad Que no huele mal Y al fin y al cabo Es de caballo Es un estiércol Pero lo que hacemos Es que la raíz Sea fuerte Y la planta En su pie Sea muy fuerte Y luego le haremos Una aportación Esto sucesivamente Echándolo en la tierra Claro Cuando ya llevas Tres, cuatro años Echando Va sorriendo ya Parte de esto también Entonces Sí que a lo mejor Tenemos que hacerle Menos aportación Nosotros le haremos En el goteo Y ahora Lo que vamos a hacer Es A continuación Taparlo Porque hay que mezclar El abono Con tierra Y luego queda Otro paso Que lo veremos Más adelante Ahora Con esta herramienta Que no es una jada Es un aproximador De tierra No tiene filo Solamente Para mover la tierra Es ligera Y con el mango largo Como hemos comentado Otras veces Hay que acostumbrarnos A empezar a trabajar Con herramientas así Para no doblar La espalda Y se trata De mover Muy poquita tierra Aquí está Nuestra materia orgánica Y simplemente Aquí está el eje Es nuestra cuerda Es el eje central Donde van a ir los tomates Y es simplemente Fijaros Aproximar Hacia el eje central Vamos a quitar la cuerda Porque ahora nos va a estorbar Y ahora lo que vamos a hacer Es con la máquina Pequeñita Y con la fresa Vamos a removerlo todo Todo lo que hemos envuelto Con tierra Lo vamos a remover Y entonces quedará ya De maravilla Para poner nuestra planta Esta maquinita Es muy sencillita O sea Tiene una fresa Chiquitita Simplemente lo que hace Es remover la tierra Estas máquinas en duro No trabajan muy bien Porque son muy pequeñas Y hacen muy poquita labor Pero para esto Va muy bien Bueno pues ya tenemos Todo mezclado Aquí irán Nuestros tomates Nuestra plantación de tomate O de otro cultivo Y fijaros Lo que sale por debajo Que colchón Esto es un colchón Magnífico Ahora solo nos queda Poner nuestro tubo de riego Poner nuestra planta Haremos una asociación De cultivo En los tomates Ya lo grabaremos Para deciros Cómo lo hacemos Y poco más Rasito a paso Venga Huertos vida 保jimos